a esta masterclass técnicas de para hablar en público y específicamente hoy cómo dominar el miedo lo primero que tenemos que saber es que toda persona toda persona que va a hablar en público ya sea a una cámara como lo estoy haciendo yo ahorita ya sea a un escenario toda persona siente miedo es natural tú no estás solo todas las personas que van a hablar en público sienten miedo de modo que no estás solo tranquilo lo más importante es que te mantengas tranquilas porque no estás solo yo mismo hoy mientras estaba haciendo la preparación de este tema mientras organizaba también la tecnología las cámaras los micrófonos pensé y me dio miedo minutos antes de arrancar sentí miedo aún cuando tengo mucho tiempo haciendo este trabajo aún cuando ya he hecho conferencias en auditorio con 200 300 400 personas a 3 a 5 pero hay un truco muy interesante el truco muy interesante mientras menos personas sean más difícil es hablar en público parece mentira cierto pero no es verdad mientras menos personas sean más difícil es hablar en público mientras más personas sean es más fácil hablar porque el mensaje que tú das corre como una energía si tú por ejemplo echas un chiste de una cantidad de gente lanza un chiste y una cantidad de gente una se ríe y se ríe otra y se ríe otra si un aplaude aplaude otra aplaude otra se genera una energía y el todo el público es como uno solo en cambio si tienes pocas personas y lanzan un chiste o las cosas no están saliendo como tú quieres hay un problema porque no se corre esa energía como se corre cuando hay más personas todas las personas se ponen nerviosas al hablar en público yo tengo hay un vídeo que les voy a enviar a los que están en el grupo y a los que me escriban aquí en el chat que quieren ese vídeo de un personaje venezolano llamado el conde del guacharo es un humorista que tiene 40 años hablando en público y no hace mucho el cerebro esos 40 años y en el momento antes de iniciar hay un vídeo que le hacen previo a esa a él salir al aire y resulta que en ese vídeo que le hacen él está asustadísimo y se le ve en la cara el miedo como da unos brinquitos así todo y sea ese auto se da auto a ver automotivación vamos que si puedes vamos se evidencia como él se da automotivación asustado todas las personas pasamos por eso y eso es lo más importante que tenga presente para arrancar en presente que todos nos asustamos que hacer que hacer pero hay que hacer muchas cosas pero antes de darte las técnicas quiero explicarte el por qué nos asustamos porque te asustas al tú saberlo seguramente vas a detectar a ya sé que es y de esta forma vas a mejorar y vas a tener el control el dominio de ese miedo no vas a dejar de sentirlo porque el miedo es una emoción pero vas a saber dominar lo que es lo importante saber ponerlo de tu lado aprovecharlo para ti entonces lo primero porque nos da miedo lo primero es que queremos parecer sabios y queremos hacer cosas que no son nuestras queremos parecer sabios queremos dar más de lo que tenemos y no podemos dar más de lo que tenemos no necesitamos ser sabios necesitamos sencillez laboratoria se trata de sencillez de poner un tema que es difícil ponerlo fácil para el público cómo haces tú para poner fácil un tema que es difícil siendo tú mismo hoy en día no hace falta o sea hay mucha información pero la forma como lo va a dar luis pero ni nosca a ver evelyn esa forma como lo van a hacer ellas es única y específica entonces no trates de lucir sabio utiliza palabras sencillas hay gente que busca palabras rebuscadas como para parecer sabios no no hace falta no hace falta buscar palabras rebuscadas albert einstein decía todo debe hacerse lo más sencillo posible pero no más simple sencillo en la sencillez radica la genialidad si vas a explicarle algo a alguien es un pensamiento de albert einstein si vas a explicarle algo a alguien explícalo como que si tú estuvieses explicándoselo a tu abuela si lo comprende un niño de cinco años la explicación va por buen camino que te parece eso sencillez no nunca sabio el mismo Einstein que era muy sabio no quería lucir sabio quería ponerlo fácil lleva este primer paso para combatir el miedo no te lo pongas difícil tú queriendo sobresalir parecer un sabio un erudito no respira habla con sencillez con transparencia de forma fácil y voy a leer unos mensajes en este momento a ver por aquí tengo a el castillo factor tiempo que muchas gracias totalmente de acuerdo todo va muy bien aquí en el chat muy bien todo va perfecto lo segundo lo segundo ya saben lo primero es no quieras lucir sabio mantente sencillo sencillito así estés defendiendo una tesis así estés en haber abogados que tienen un en un caso en el un juicio y estás allí mantente sabio mantente a ver sin lucir sabio mantente llano sencillo de esa forma saber cómo todos te comprenden el cerebro porque esto es tan importante porque el cerebro es el órgano que gasta más energía al pensar si tú haces pensar mucho a la gente lo haces gastar energía y eso es incómodo para el cerebro no yo no quiero estar pensando mucho dame lo más fácil posible por eso no quieran lucir sabio te ayudas a ti y ayudas a la gente que te está escuchando muy bien lo segundo lo segundo es la aprobación externa atención con esto todos y esto es un fenómeno que viene de la niñez nosotros queremos la aprobación de nuestros padres siempre buscamos la atención el cariño el amor de nuestro padre hay yo quiero llamar la atención de papá eso es algo natural todos los seres humanos pasamos por eso y cuando vamos a hablar en público pasa lo mismo queremos la aprobación del público queremos que todos estén perfectos hay que digan que todos hagan así hay gracias gracias sí qué chévere qué bueno queremos la aprobación del público pero eso es algo que sale solo no puedes forzarlo y como quieres la aprobación del público te conviertes en una persona que no eres haces cosas que no tienes que hacer te pones nervioso te da miedo esa es la causa del miedo no no busques la aprobación conéctate contigo haz el trabajo interno nosotros en el curso full que al final les voy a ofrecer el curso full para el que lo quiera hacer tenemos un trabajo extraordinario de conexión interior cuando en otros cursos que yo he visto enseñan a que tú hables hacia afuera aquí te vamos a enseñar a que tú hables para que tú sientas el mensaje y seas en poderes ese mensaje cuando eso pase qué crees tú que va a ocurrir las otras personas se van a apoderar cuando tú sientas el mensaje que crees tú que va a ocurrir las otras personas lo van a sentir cuando tú estés convencido del mensaje que crees tú que lo que afuera no de afuera hace dentro no voy a preparar algo para la gente prepara luego para mí me apruebo yo me siento bien y qué pasa con eso me hace ser un mejor orador pierdo el miedo porque ya no me importan terceros me importa mi criterio y ahí está la clave de la aprobación externa de este segundo paso para conocer el miedo del por qué nos da miedo no quiero aprobación externa no me hace falta me importa es mi criterio porque me preparé porque siento que está bien y si siento que está mal bueno lo cambio y ya lo acomodo no corregir errores no significa que no escucha a alguien puede escucharlo pero si ya voy predispuesto predispuesto a lo que van a decir los demás se genera un gran problema en mí antes que se crea una película que no está ocurriendo una película que no ha ocurrido todavía si vamos a leer un par de mensajes por acá y por ahí dice activa ahora muy bien conectar a la gente de por allá abajo de gente de dominicana hay gente de todas partes muy bien finalmente finalmente que nos hace producir miedo que nos hace producir miedo en nosotros ser alguien que no somos tú no tienes que ser alguien distinto para tener éxito en público de hecho de hecho y les voy a decir esto que me ha dejado impresionado incluso los algoritmos los algoritmos de las redes sociales en la medida que vas avanzando se vuelven tan inteligentes que saben que tú estás posteando con tu estilo y me ha pasado cuando yo agarro y veo de pronto un post y hago un post así similar a otra persona que ha hecho un post yo lo hago similar y lo posteo no tiene tanto éxito como cuando soy yo mismo porque los seguidores las personas que me han seguido a mí me han seguido por ser yo no por ser otro ni por decir algo interesante no no es por decir algo interesante me siguen por ser yo ángel gámez lo mismo pasa con la oratoria no me importa el tema que estés hablando a mí no me importa el tema yo quiero ver a a dinosca quiero ver a él y quiero ver a evelyn quiero ver a pedro juan quiero ver a ese esculano no importa lo que esté diciendo porque conecta a su energía entonces no tienes que ser alguien diferente el miedo ocurre por eso el miedo ocurre por eso porque tú tratas de ser una persona distinta a la que no vas a salir a hablar en público vas a decir lo que tienes que decir de la forma como tienes que decirlo siendo tú tiene que mejorar claro que sí vamos a mejorar vamos a mejorar la parte técnica pero nunca dejes de ser tú el día que deja de ser tú entra el miedo el día que dejas de ser tú entra la incertidumbre no tienes seguridad para hablar lo que estás hablando y allí se genera un grave problema de comunicación un grave problema a la hora de expresarte muy bien cómo vamos hasta ahora voy a leerlos cómo vamos hasta ahora a ver cuéntenme por aquí tengo a a maricela castillo muy bien perfecto y a soledad muy bien víctor está conectado a nuestro gran trener víctor ruiz víctor apóyame para responder las preguntas que llegan por aquí está conectado hay varios de verdad felicidades vamos a seguir con otro otro o otros tópicos que cada ni en la jéssica damaris los elito muy bien me parece maravilloso estamos conectados vamos a seguir con el siguiente tópico y hay una cosa que también va a terminar de quitar el miedo y es el trabajo de conexión trabajo de conexión interior hay que respirar aprender a meditar antes de hablar en público saben que una persona hiperactiva hiperactiva era yo una persona inquieta muy volátil muy acelerada quizás algunos me ven acelerado todavía pero ya este es mi ritmo aquí estoy tranquilo y relajado votar una hora dos horas y relajado no estoy alterado no estoy cansado pero he sabido trabajarlo con meditaciones le voy a regalar un link de una meditación que se llama conciencia de orador conciencia de orador en un link dura 14 minutos y envía mensajes subliminales que te hacen transformar todo ese miedo que tienes en seguridad les voy a enviar a todos los que están acá les voy a dejar el link en el en el chat y si no pueden visitar en mi página en mi red social el jeque con fondo en insta y allí me dicen mira estuve en tu en vivo en en youtube o escriba aquí en los comentarios no nada más en los comentarios me escriben al finalizar este vídeo me dicen ángel por favor envíame la meditación y se las envío es una meditación que está hecha de manera científica para llevarlos a un estado alfa a través de una respiración consciente y conectada nosotros somos especialistas en eso mi esposa Ana colmenar es especialista en meditación me apoyó e hicimos esta meditación con unos mensajes poderosos para fortalecer fortalecer 27 21 afirmaciones que van a hacer que tu discurso esté fuerte firme y que te llenes de autoconfianza entonces un tema interesante a tratar es la conexión conectarte con tu interioridad contigo sentir el mensaje sentir total y absoluta seguridad respirar respirarlo vivir el mensaje en cada célula de tu cuerpo eso va a hacer que pierdas el miedo pero sobre todo va a ser que te conectes ayer me preguntaban en la primera en la primera parte de la masterclass cómo hacer para llegar al nivel espiritual bueno así esto conectarte con el mensaje y se te erice la piel mientras hablas imagínate te vas a sentir maravilloso te vas a sentir especial y cuando tú te sientas especial entonces la gente se va a sentir especial así es la conexión con el público abrazarlos de alma a la distancia ahora que le estoy hablando yo a una casa ahora que está la pandemia que no sé no nos podemos muchas personas en un solo sitio conectar bueno entonces podemos nosotros hacerlo a ver momento que tengo algo aquí dice que la conexión ok ya volvió la conexión está bien entonces básicamente les digo eso conéctense con su público y verán como cosas extraordinarias empezamos a ocurrir vamos a hablar de la entonación de la respiración y de la adicción para ir cerrando esta masterclass nos quedan tres tópicos interesantes interesantes leo unos mensajes por acá y dice excelente al hablar claro y explícito muy bien hay que prepararse todos los días o bandi muy bien eso es así la confianza en sí mismo muy bien víctor activo por acá víctor oye víctor es un fenómeno de laboratorio y atención escuchen ese nombre víctor ruiz cuando está dice la europesa buenas noches bienvenidos todos ok piense ustedes muy bien felices felices yo antes de seguir con estos tres tópicos que vienen la entonación la respiración la adicción quiero ser muy responsables al decirles que no hay fórmulas mágicas para ser oradores hay que trabajar nosotros tenemos un curso de 21 días continuos muy potente donde explicamos otra teoría profunda ya más avanzada para convertirte en un orador extraordinario que toca almas porque para tocar almas hay que prepararse hay que prepararse de aquí y sobre todo de aquí del corazón hay que prepararse de aquí y de aquí en ese curso extraordinario nosotros lo hacemos les cuento tenemos un plan de 21 días continuos con un trabajo continuo las clases son son cuatro encuentros de dos horas uno cada una vez a la semana pero el plan de 21 días que es un regalo adicional del curso ese plan de 21 días es continuo y permanente y hay transformación total en todas las personas que han hecho este curso con nosotros han llegado personas que tienen miedo personas que no hablan bien que no pronuncian bien han llegado personas niños niños nosotros tenemos un curso que se llama oratoria junio que es igual al curso de adultos y han salido geniales han podido a su estilo y a su ritmo dar discursos extraordinarios han tocado almas muy bien con respecto a la entonación nosotros tenemos que comprender algo llamado variación yo ayer lo decía en la masterclass no puedes hablar en un solo tono porque las personas se aburren tienes que subir bajar subir bajar como lo logras tienes que practicar mucho tienes que hacer muchos ejercicios ejercicios de respiración en tu casa y eso te va a permitir a ti ponerte fuerte ejercicios de respiración para fortalecer hay gente que no sabe respirar y si no sabes respirar no puedes hablar en público necesitas aprender a respirar necesitas aprender a respirar meditar conectarte con contigo con todo tu aparato respiratorio hay personas que hablan en público y se ven como cansadas no les ha pasado no han escuchado eso no han visto eso por supuesto como nosotros entonces hacemos ese trabajo aprendiendo a respirar aprendiendo a respirar con el diafragma con la parte de abajo acá con la vamos a ver si puedo ver aquí aquí así aquí esta parte a aprender a respirar con eso con el diafragma con esto que está acá el diafragma es un músculo que está ahí en los pulmones lo agarra y lo estira para que él pueda captar mejor oxígeno y cuando tienes mejor oxígeno 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 el cerebro para recordar todo lo que tienes preparado para decir fortaleces para proyectar la voz una cosa interesante que así hables con micrófono tienes que aprender a proyectar la voz hay gente que habla con mi no sirve tienes que aunque hables al micrófono lánzale la voz al micrófono lánzasela hola cómo están buenas noches proyecto y si estás hablando en un lugar abierto y hay personas proyecta si le estás hablando al celular que lo tienes allí puesto porque estás haciendo un en vivo estas todas casa proyecta de la voz el celular hay que aprender a proyectar la entonación se trata de eso de aprender a jugar con los tonos y a proyectar no importa que susurre no importa no importa que hables bajo no importa lo que importa es que puedas aprender a proyectar siempre eso te da seguridad la persona que habla firme habla fuerte hablar habla con un impacto impactando y finalmente la adicción el pronunciar de forma adecuada nosotros tenemos muchos ejercicios en el curso full de oratoria para aprender a hablar y pronunciar de forma correcta les cuento que yo soy oriental del oriente del país en venezuela y en el oriente del país nosotros no pronunciamos mucho la él pronunció mucho la r y a veces cambiamos la l por la r es decir oriental decimos orientar orientar y deberíamos decir oriental allá en el oriente del país en venezuela en dominicana puerto rico pasa lo contrario porque hay mucha influencia norteamericana y recuerda que los norteamericanos tienen problemas para pronunciar la r entonces ahora ahora cómo estar ahí y eso se ha trasladado a dominicana y puerto rico y ahí funciona al revés ahí trabajan con la l hola yo quiero amarte de salte teniente y hay una mala pronunciación y eso hace que perdamos nosotros que debilidad tenemos que acostumbrarnos a pronunciar de forma adecuada como con trabajo tenemos que trabajar tenemos que hacer de alguna u otra forma el esfuerzo para pronunciar de forma adecuada hay muchos ejercicios nosotros tenemos muchos ejercicios que nos permiten fortalecer toda la musculatura que está acá y cambiar cambiar para pronunciar de forma adecuada lee unos mensajes que están aquí a ver aquí tenemos muy bien maricela evelyn el grupo de pasar el bolo muy bien excelente claro que sí y el que los quiera por aquí puede pedirlos y nosotros entonces se lo damos muy bien muy bien estamos bien conectados bien a ver cuando también por aquí está evelyn hablas excelente para ser oriental yo soy de los llanos venezolanos y en caracas y aprendí a pronunciar de forma adecuada sí sí esto que ves aquí es un trabajo interno muy fuerte que me ha tocado hacer para poder pronunciar de forma adecuada si han sido años a veces que me sale una que otra y no pasa nada si se te sale algo cuando tú estás conectado puedes equivocarte en público la oratoria no se trata de perfección se trata de conexión en vivo primero que todo pueden pasarle este link a otras personas para que se ayuden yo lo que les voy a pedir a todos los que están acá es eso porque esto va a quedar grabado aquí les pido que le envíen esto a otras personas para que también se ayuden las cosas buenas hay que compartirlas y les pido que a partir de ahora cuando usted vaya a hablar en público no piense en el público piense en usted conéctese usted conéctate tú contigo respira profundo ponte la mano en el corazón literalmente y ve lo que va a pasar no creas en mí si va a grabar un vídeo a lo mismo mira a la cámara así como lo estoy viendo yo actualmente así obsérvalos directamente ponte la mano en el corazón y habla desde el alma no sabes hacerlo bueno respira conéctate contigo busca un momento siempre es posible lograrlo siempre siempre puedes tocar el alma de la audiencia pero para que eso ocurra tienes que partir de la tuya llegar al nivel espiritual yo escribí un libro que se llama la oratoria de los líderes que está en en amazon y también lo tengo por mi página lo vendo en venezuela lo puedes conseguir y si es en el extranjero puedes pedirlo por amazon y aquí hay técnicas poderosas para llegar al alma de la audiencia pero lo más importante que sepas el secreto más importante que hay es ese que para llegar al espíritu de otro tiene que partir el tuyo desde aquí desde tu esencia y tocar el alma de esas personas con la gente está comunicando no importa el tema no importa el tiempo no importa la situación no importa el contenido lo que importa es el mensajero no es la flecha es el indio que la lanza quien está dando el mensaje quien es ah es fulano perfecto no importa el cantar la canción lo que importa es el cantante la canción la puede cantar cualquiera pero el cantar el cantar el ser extraordinaria maravillosa me encanta como la canta fulano ese que es tu ídolo eso es lo que vale y tú tienes que lograr lo mismo cuando vayas a hablar en público entonces yo te invito a que te quedes con nosotros en los cursos sigue en el grupo sigue aquí este canal sígueme allí en activa la campanita para que sigas cosechando éxitos nos vemos en el curso full donde te vamos a atender es un trato VIP no más de 8 6 8 personas nada más en ese curso y lo atendemos hacemos el trabajo personalizado con cada uno distinto un trabajo personalizado con cada uno una atención personalizada para que en verdad aprendas es un curso que tiene una teoría extraordinaria pero esa teoría la damos vivencial allí practicando con trabajo diario vamos a pasearnos por la locución vamos a pasearnos por la narración de documentales vamos a pasearnos por la por las imitaciones nos vamos a pasear por la por la radio por podcast como corto hacer un podcast corto vamos a pasarnos por actuación como actuar como hacer videos políticos como hacer videos diplomáticos todo eso lo vamos a pasear hacer videos graciosos todo es un curso muy completo el que tenemos y me estoy quedando corto porque son tantas las cosas que se me pasa a lo mejor se me están pasando cuestiones en el grupo voy a poner la información y también a las personas que me escriban aquí yo los contacto y les doy la información de este curso full para que ustedes lo vivan es algo hermoso le vamos a dar de obsequio el plan de 21 días le vamos a dar de obsequio las masterclass todas los cursos se graban cada clase se graba y queda luego se le entregamos el link a la persona para que la vea las veces que quiera es una cuestión maravillosa así que es tu momento de aprovechar esta oferta de este curso full somos varios facilitadores varios trainers entre ellos están el trainer víctor ruiz la trainer en lilibet fernández la trainer ana colmenares yo voy a también estar dentro del grupo de trainers vamos a estar atendiéndote de forma personalizada así que hoy quiero que sepas que para mí ha sido placentero compartir contigo antes de cerrar voy a leer unos mensajes por si hay una pregunta más si alguien quiere decir algo para yo o si tienen una pregunta y que pueda respondérsela con todo gusto voy a estar aquí a la orden a ver dejo por aquí excelente exposición debemos hablar y ser honesto dice Oscar es la forma como se conquiste si llega lejos así es Oscar excelente muy bien por allí de República Dominicana Judet muy bien Judet bienvenida a ver el chatillo dice todo excelente gracias 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 si bueno ahí están todos los los comentarios este servidor que está aquí se despide invitándolos al próximo seminario la próxima masterclass el próximo jueves vamos a estar aquí tocando otro tema otro tema diferente a ver que por aquí también tenemos otros comentarios a ver Víctor Ruiz excelente muy bien ah preguntaron sobre la programación neurolingüística ah claro que sí bueno mire yo tengo mi masterclass en algo relacionado a las a los encuadres a los encuadres de la información porque tú no puedes venir a presentar algo por presentarlo tú tienes que tener un contexto y una cosa extraordinaria es generar un contexto para que las personas puedan creer en lo que tú estás diciendo si no no pueden creer cómo generar un contexto lo dije en la masterclass tienes que organizar la información y organizarla encuadrándola existen diferentes tipos de encuadres tú puedes ver por ejemplo que está el encuadre positivo y el encuadre negativo yo lo dije ayer pasa pasa mucho en los comerciales donde aparece que quieren vender algo y te ponen todo lo malo lo feo lo horrible eso sería el encuadre negativo lo horrible que va a pasar si tú no lo compras por ejemplo y te tocan el corazón los encuadres mueven el corazón por ejemplo una publicidad de un niño que empieza a ahorrar empieza a ahorrar y empieza a ahorrar y está metiendo el dinero en una alcancía y sigue ahorrando y sigue ahorrando y sigue ahorrando cuando él ve la cantidad de dinero que ya está lleno va a hablar con su papá y le dice papá cuánto vale una cuánto te pagan a ti por una hora de trabajo y el papá le dice yo cobro tanto te compro una hora para que lo es conmigo y te mueven el corazón y te dicen ahorra para lo que más amas banco tal banco bicentenario y entonces el banco encuadra genera un contexto para darle importancia al ahorro y para darle importancia a la alcancía y a la cuenta de ahorro que él está vendiendo está viendo cómo funciona el encuadre por ejemplo hay una publicidad de una anciana que no la consiguen entran a la casa y llega y dice dónde está mi abuela y la abuela y abre la puerta y la abuela y la abuela y abren otra puerta y buscan y buscan y no consiguen a la abuela y de pronto entran a un cuarto y está la abuela alzando una pesa así pum pum y es una propaganda de un suplemento vitamínico que dice abuelas fuertes no te preocupes por ellas es decir te sorprenden los encuadres son netamente programación neurolingüística permiten eso sorprender con la información yo los sorprendí a ustedes hice varios dentro de este esta disertación que tengo hoy hice varios varios comentarios o la estructura que tengo hoy para sorprenderlos dije cosas los fui preparando para sorprenderlos de golpe conté parte de mi experiencia y hablé del conde del guachal y los sorprendí a todos de eso se tratan los encuadres es una teoría profunda pero poderosa nosotros repito lo practicamos muy bien para estructurar los discursos en ese en ese taller en ese curso que tenemos de 21 días poderoso 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 así que allí tenemos los encuadres voy a leer por aquí sigo leyendo más mensajes a ver a ver las personas que se ocultan son personas solitarias con dificultades de expresarse en su propio yo amares muy bien yo sé excelente información prepararse mejor ajá es la mejor inversión uno mismo así es que muchas gracias muchas gracias bueno seguimos conectados claro que sí invitándolos y felicitándolos por estar en esta masterclass porque las personas que se preparan de verdad las personas que se preparan que buscan la preparación yo quiero felicitarlos a todos los que han pasado por estar masterclass son personas que se preparan son personas que crecen internamente son personas que de alguna forma siempre están evolucionando aprendiendo una persona que me dijo en el grupo no yo soy profesor yo soy profesora de oratoria no tengo por qué aprender más y eso es bien triste porque hay que seguir aprendiendo de mi parte muy feliz muy contento de que todos estén aquí quiero enviarles a todos un abrazo de corazón a corazón el alma conoce el camino nos vemos suscríbete al canal activa las campanitas porque el próximo juego vamos a estar en vivo y a esta misma hora con otro temazo así que mantente alerta pero para que pueda llegarte el mensaje debes suscribirte y activar la campanita nos vemos próximamente un abrazo de corazón a corazón un abrazo a corazón